Hola, ¿qué tal? Soy Dora García de Alba, soy conductora de Chía Pasa Diario, me da gusto saludarlos. Además, quiero hacerles una invitación para el próximo 10 de mayo. Por favor, evite las reuniones sociales. Sabemos que es la celebración del Día de las Madres, pero recuerde que estamos en la fase 3 de esta pandemia. Son momentos muy difíciles, pero lo principal es mantener la salud. No se exponga y no exponga a sus seres queridos. ¡Gracias!